José Aguilar y yo hemos proyectado el boceto este, nos lo han aprobado... ...es el león de las cortes y el lema es la fuerza... ...después ya de los bocetos, preparan unos planos... ...para coger las medidas, se hace luego una maqueda... ...para que luego nos sirve luego después para trabajar... ...la melena va a ser toda de vareta... ...y lo demás será tipo bronce... ...la bola estará iluminada... ...y las fallas deben dar una altura de unos 22 metros... ...unos 7 pisos más o menos de altura... ...este es el tamaño de una persona... ...para que te puedas hacer una idea... ...de lo grande que va a ser este león la falla. Pues aquí tenéis la cabeza del león... ...la pieza más grande que se ha hecho hasta ahora... ...va a ser la más complicada de plantar... ...de todas las que plantamos... ...de todas las plantas... ...no da pena que se queden para eso... Es impresionante la gente que traen las fallas... ...Valencia en Fallas es tremendo... ...que tengas mucha suerte... ...y que se queme bien la falla. Vale, a vosotros y os espero aquí en Fallas este año. Aquí estaremos. Vale, hasta luego, chao. Vale, a vosotros y os espero aquí en España. Vale, a vosotros y os espero aquí en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!